Cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimie boy, gimie boy, I'm your lady, I got here, what you want feel so crazy Give me boy, gimie boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, Cómame boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, so I'm not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Banda por la venta, bailar, bailar Tómala, 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 tómala It's looking out so right Can't get you out of my sight Whoa, oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Bando por la venta, bailar, bailar Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora